Bueno, condicionales en inglés, Frank, estructura del primer condicional, if más sujeto más verbo más complementos, sujeto más will más verbo más complementos. If I study, I will pass my exams. Si yo estudio, aprobaré mis exámenes. Presente simple, verbo en presente simple, y el will más el verbo es el verbo en futuro. En español es igual. Si yo estudio, aprobaré los exámenes. If you don't study, si no estudias, tú no aprobarás los exámenes. O también podría decir, to want es el negativo del futuro, you will fail, fallarás. If she behaves, si ella se comporta, she will go to the party. Si ella se comporta, irá a la fiesta. El S es de la tercera persona del singular. If she doesn't behave, she won't go to the party. Las canciones son un elemento muy poderoso para aprender, porque repites un montón de veces algo sin querer. Y te aprendes las estructuras gramaticales sin tener que esforzarte. Por ejemplo, una canción. If you leave me now, you'll take... ¿Cómo era? If you leave me now, you'll take a lot of love with you. Baby, please don't go. ¿No te suena? No, ¿no? Uh, 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 I want you to stay. Nada, ¿no? Tomás, tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. ¿Quieres dejar de moverte, por favor? O te ato la silla al suelo. Si me dejas ahora, te llevarás toda mi vida contigo. Presente, futuro. If we run faster, si corremos más rápido, We will, o will, get there sooner. Llegarás más rápido. Si nosotros corremos más rápido, llegaremos antes. O llegaremos más pronto. Ese es el primer condicional. ¿Para qué se usa? Para cosas que sabemos que van a ser verdad. ¿Vale? Si tú estudias, sacas más notas, apruebas. Si tú te comportas en una condición, irás a la fiesta. Y si no, no. Si corres más rápido, llegas antes. ¿Vale? Son cosas que pueden ocurrir en el futuro. Ahora, el segundo condicional se usa para cosas muy improbables. Se forma con if, más el sujeto, más el pasado. Simple. Que es el verbo, más ed, o la segunda columna, más todos los complementos que quieras. Y, el sujeto, más but, más el verbo, más todos los complementos. If I were, ahora tú me dirás, y yo, el I lleva was. No. Cuando es interroga, cuando es condicional, lleva where. If I were Spider-Man, what would I do? Si yo fuera Spider-Man, I would crawl the walls. Crawl. ¿Qué es Crawl? Es un estilo de narración que es así, ¿no? Spider-Man crawls the walls. If you had a car, si tú tuvieras un coche. You would pay the tax. Si tú tuvieras un coche, tendrías que pagar el impuesto. El impuesto de los coches. Pero como no tienes coche, ni como no eres Spiderman. Si él estudiara, si él estudiara, él aprobaría sus exámenes. No es lo mismo decir, si él estudia, aprobará los exámenes, que si él estudiara, aprobaría los exámenes. En el primer caso, hay posibilidad de que estudie en esteno. Si él estudiara, si él estudiara, aprobaría los exámenes. Todos los días, se pondría en forma. She would get fit. ¿Vale? ¿A qué fase?